Hola, ¿qué tal? Soy Sirz y voy a enseñaros mi personaje de fuerza y vitalidad para PvP. Bueno, en la mano derecha llevo el hacha de golem más 5, que es bastante buena, y la flamija de fuego más 10. En la mano izquierda el escudo caballero negro más 5, y en equipo pues casco y armadura de hierro negro, guantelteletes de Havel y polines de gigante, y objetos rápidos los frascos, las humanidades y los capullos de flor verde. Bueno, estos son los atributos, en los que destacan vitalidad, fuerza y aguante. Como veréis tiene bastante resistencia a casi todo, y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este personaje en PvP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!